Que la dirección ambiental en el país no tenga muy buena cabeza, quizás muy buen deseo, pero no es una persona ambientalista, es lamentable. Segundo, no hay una programación nacional de que se va a hacer mes tras mes con relación al medio ambiente. Tercero, suele verse como si a los colegas del partido no se le den someter, eso es a nivel nacional, no me refiero a nadie en particular. Hay un descuido en las personas de no estudiar lo que toca el medio ambiente, y una pernicidad muy fuerte, pero no todo está. En particular, se está sembrando muchos árboles, se está trabajando mucho, no importa, estamos invadiendo la área ribereña, invadiendo en el sentido que nosotros la tienen ocupada, y la estamos armonizando. Se está haciendo un gran trabajo, sobre todo en Moja. Me decía el director del medio ambiente de aquí, que nunca se había sembrado tanto árboles como en esta gestión, porque la sala capitular me entregó la salla verde, honoríficamente, y todos los martes, un servidor está en esta oficina de Moja, para ver que se hace, y siempre estamos sembrando, por lo tanto, una gran esperanza, y le estamos pidiendo a la ciudadanía, que cada vez que coma una fruta, siembre la semilla y la dores, y no tiene que sembrarla. ¡Gracias!